a ver voy a sacarle otro para que coma y voy a acariciarlo también come, come mi hijo come, come, come come ay come, come ok pero que le pasa ahorita que ahora voy a agarrarlo de este voy a tocarlo ay se siente lindo tocarlo se siente como como baboso pero no le apreten mucho a los osajolotes porque lo pueden hacer daño ahora voy a hacer daño